La Mama Negra, tradicional celebración que nace a partir de la erupción del gran volcán Cotopaxi en el siglo XVIII, en la que la Tacunga quedó arrasada. A raíz de este acontecimiento, los pobladores empezaron a reunirse para rendir homenaje a la Virgen de la Santísima Tragedia, abogando su protección y su apoyo para hacer renacer la ciudad. Así se dio inicio a esta fiesta, que con el paso de los años evolucionó a algo más folclórico y colorido. Hoy en día, la Mama Negra, un hombre que se viste de mujer pintado todo de negro y los labios rojos, cabalga al ritmo del tambor de la banda de pueblo. Por todo esto, nos vestimos de fiesta con un collarín de edición especial, celebrando el folclor de su colorido y magia. Que sabe a Ecuador hasta el fondo. Fiesta de la Mama Negra, para festejar el orgullo de haber nacido aquí, en la Tacunga. Pilsener, ecuatorianamente refrescante. Fiesta de la Mama Negra, para festejar el orgullo de haber nacido aquí, en la Tacunga. Gracias por ver el video.